El pasado 22 de noviembre nos trasladamos hasta el distrito de Amarilis en la región Huánuco. Allí, en coordinación con la Municipalidad Distrital, realizamos nuestra campaña de cobro, a través de la cual pudimos acompañar a nuestros usuarios hasta el Banco de la Nación para que puedan hacer efectivo el cobro de su pensión bimestral. Como se conoce, el Miris, a través del programa Contigo, entrega una pensión no contributiva de 300 soles a personas con discapacidad severa en situación de extrema pobreza. En coordinación con todos los programas sociales de la familia Miris y otras instituciones, realizamos una feria informativa, a través de la cual la ciudadanía pudo conocer en detalle la labor que realizamos en beneficio de las poblaciones más vulnerables. En dicho evento se hicieron presentes diversas autoridades regionales, contando con la presencia del director ejecutivo del programa Contigo. El Miris, señores, es una familia que trabaja coordinadamente, que trabaja articularmente en beneficio o en favor de la auténtica inclusión social del país. Cabe destacar que como parte de esta jornada se realizó una campaña gratuita de salud para todos los asistentes.